Caminando por las calles del barrio con el crew Visteando la caguama y bolsas llenas de glue Éramos todos y no faltaba nadie No faltaba el detalle, pues era la unión como hermandad Pasábamos el tiempo en las colinas y parte en la unidad Se marcaba el territorio en cada sector de la ciudad Conectando el dub con los pájaros y en la Santana 17 Pagábamos más de 100, éramos más de 7 Era el skate y el graffiti más el piquete Las visitas con el ingravidor para nutrir la mente Existían celos entre los otros frecuentemente A veces todo se entornaba más caliente Representando donde corre el agua caliente En las paredes y en las bancas te topabas con letras de la DEA La WFK, la CHK y la INWF No quiero ver tu cuerpo tatuado, me decía mi jefe Yo lo recuerdo Tengo la facultad para escribir de una forma tan eficaz Para el deleite de la audiencia Veinte años y pico, hoy me siento más fuerte y perspicaz Y entre mis manos un micro con experiencia Para que despierte con un pico contigo la conciencia Ya ves que no era broma cuando dije que el rap es para siempre Maldrota y aquí me tienes 24-7 esperando a la hora Versificando las obras literarias de la vida cotidiana y de sus dogmas Las espinas en el alma que en un futuro en los sáscritos quedarán grabadas todas Te espero en el Nirvana y porque el deber me llama Jamás dejaré de hacer rap soda También medito imposición y más sana Hago mudras con los dedos para disipar las dudas Cuando me sumergo en los planos internos Porque tengo el universo en mis palmas Cuando más estés a oscuras Extenderé mis manos para que salgas del infierno Ya me regreso, no quiero más besos de Judas Vine a darle perlas a los cerdos En esta selva hay espías Desde aquí cuando se asoman puedo verlos Recuerda que le envidies una bestia y tú la pesas Cuando no puedes ver triunfos ajenos Vengo como martillo, mi mente tiene el mango Perdí el eco y con él lo que nunca ha faltado No hay confusión, hay confusión en tu mando Un karma descifrando, pago la cuenta y me sobra El que percibe lo añora, hay veneno cobra Veo por la ventana, coco a probas El rap es familia, por eso brodas Un camino con miras y yo lanzando bombas La llama ya no asombra Apago el fuego en mi árbol, doy sombra Y también luz More guns than roses, en el rap somos goose Mis clavos en círculos no cruz Nothing but the truth O el eco siempre aunque rebote en un ataúd Estaba por todos los que no se fueron Por los que en mi confiaron Por los que en mi creyeron Por los que están arriba y no alcanzaron a lograrlo Bendice en mi camino Y sé que un día vamos a vernos y abrazarnos Tengo una pelea con Dios Aunque mi vez se me fue Cuando se fue mi broda el F de Bo Tengo una voz y una forma de poder ver con mis dos ojos Una vida y un adiós Hay muy pocos como yo Que ven la vida con el mismo flow Y que a pesar de sus errores continúan con el show Por mis amigos los reales que contemos constaste Por la morra que me amó Que yo era un puto desastre Por mi carnal el bachas y su lucha constante De alejarse de la mierda para salir adelante Por lo más importante y la razón por la que escribo Porque respiro y me muevo Porque todavía estoy vivo Haciendo que cada cosa por la que estoy aquí cuente Como historia del porqué Este tipo es diferente Para dejarles consejos y que aprendan Caminos marcados por mis errores Para que nunca se pierdan Decisiones al filo de un aplauso Un lapso de breves similitudes al falso Avanzo, aprendo, miro atrás y luego descanso Un respiro, un colapso Una forma de darme impulso si me canso Y me recuerdo sin propósitos Un pasado trágico donde me miraba En un futuro antagónico Sin ser un icono ni buscar serlo Aprendí a valorar lo poco que tengo antes de perderlo Y me viene el espejo Mientras más sabio más viejo Producto de mis decisiones y sus propios reflejos Acto seguido de pérdidas constantes Conocimiento empírico de situaciones Muy poco cambiantes Muy poco cambiante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!